¿Qué onda mi raza? Aquí hoy se me gusta la banda de la iniciativa grabando videos en vivo desde Oakland, California con el compa Paco, en las cámaras, compa Edgar, en el audio un corredito por ahí que nos pidieron mucho que grabáramos por ahí toda la raza saludos para el compa campesino por ahí, algo que anda sonando muy fuerte por ahí muchachos, ¡iniciamos! ¡Ánimo! Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar a los envidiosos, mira cómo los detesto, porque no más hablan por hablar Pacas de billete, no diariamente, pues mi meta ha sido duplicar odio las mentiras, pero adoro a mi familia y por ellos yo voy a luchar y la cruz de elota llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar fue donde viví mi infancia, pero ya tengo ganas, gracias ya estamos vestidos, zapatitos, pino, lo que me mirarán cortar ahorita andamos batiendo, poco a poco progresando y nadie nos va a tumbar ¡Es la iniciativa, compa! No soy traficante, pero festejo a lo grande y con amigos cada un buen bandón Tengo mis veinte años y el que ocupe de mi mano tendrá cien por ciento me apoyo, mi rico, mi pobre, pero tengo lo que quiero y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejo por sus consejos y por todo lo que me impulco Y mientras hay que disfrutar la vida, porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado, pero nunca me han quebrado Todo gracias al Señor de arriba, que me cuida y me protege Todo el tiempo del mar Por el valle ruleteando, en mi carro ando zumbrando Y ya no se oye a menta 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 Y ya no se oye a menta